La secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, animó a la Unión Europea a mantenerse fuerte pese al Brexit y apostar por un proyecto necesario para el mundo. Yo espero que, por supuesto, el proyecto de la Unión Europea no se debilite, sino que se fortalezca. Yo, personalmente, creo que el mundo necesita más Europa, no menos Europa. Greenspan hizo estas declaraciones en Bruselas, donde ha mantenido reuniones en el Parlamento Europeo y ha sido recibida por varios comisarios, así como por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La secretaria general iberoamericana destacó, además, la necesidad de avanzar en las negociaciones del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con el Mercosur por su importancia para ambos. El Mercosur representa el 40% del comercio de Europa con América Latina y el otro 25% lo representa México, o sea que entre México y el Mercosur tenemos dos terceras partes del comercio actual entre América Latina y la Unión Europea. Obviamente que aprobar el Acuerdo de Asociación con Mercosur se convierte en un elemento muy importante para profundizar las relaciones económicas entre Europa y América Latina. Greenspan consideró también que este acuerdo permitiría ir a un proceso de convergencia en las normas que podría ser un elemento de integración para América Latina.